Buenas mis queridos amigos, un gusto tenerlos por acá en un pequeño video, vamos a hacer un pequeño video de agradecimiento de la bendición que le mandó una suscriptora anónima a mi mamá, ¿verdad? Fíjense que pues ella pues ha visto la necesidad pues tanto de mi mamá como la de la señora que tiene 99 años que muy pronto van a ver ese video también que se le va a hacer entrega de víveres a esa persona pero en este caso vamos ahorita a darle una bendición que le mandó una suscriptora anónima a mi mamá aquí están, mira, te mandó 10 dólares, esa suscriptora anónima pues te mandó 10 dólares porque yo ahí ve tu necesidad y sabe que pues sos mi mamá y ahí ella siempre está al pendiente, así que pues algunas palabras para ella quiero agradecerle a la suscriptora anónima que le mandó estos 10 dólares que Dios se los multiplique en gran manera y que yo sé que Dios le va a responder para todas sus peticiones que tenga con Dios y él se los va a multiplicar 7 veces más porque Dios no se queda con nada y decir que estos 10 dólares Dios se los va a dar más así es que Dios me lo bendiga para usted y su familia muchas bendiciones y yo le sigo estos 10 dólares con todo mi corazón que me van a servir para unas medicinas que tengo que ir a tres mañanas así es que gracias por esa bendición y que Diosito y a usted y su familia me lo bendiga más vaya y dice, me dijo ella que también orara por ella y por la familia que pues siempre Dios los tenga victoriosos en todo lo que ellos hagan ahí vamos a orar con usted, si me gustaría que anónimamente me dejara su nombre con Francisco se contacte con él para yo estar con esa petición verdad, sé que voy a orar por usted y su familia y sé que Dios le va a responder lo que ustedes están necesitando vaya, ya oyeron las palabras de mi mamá pues gracias a la suscriptora anónima por esa bendición que le mandó a mi mamá también a mí me mandó una bendición, verdad, se lo agradezco a todo corazón a mí me mandó lo que viene siendo 20 dólares también pues Dios se los pague y se los multiplique a esa suscriptora anónima, verdad que muchas gracias, se lo agradecemos de todo corazón y pues bendiciones para usted y su familia y pues lo dejamos con este corto video así que bendiciones para todos, bye bye